Un maldito de papel lo hace cualquiera, subirse en el y zarpar es otra cosa. Tomarlo un día de lluvia, bajar por los rápidos de las alcantarillas, deslizarse entre montículos de piedra, esquivar los icebergs de vidrios rotos. Detenerme en el muelle de tu casa, anunciarme con la sirena. Un maldito de papel lo hace cualquiera, subirse en el y zarpar es otra cosa. Detenerme en el muelle de tu casa, anunciarme con la sirena. Y mirarte con los ojos más redondos que planetas, con la boca más abierta que una puerta. Con un cariño que crece más rápido que yo, que avanza con viento a favor o viento en contra. Que navega hacia ti en la borrasca, que se moja hasta empaparecer. Si, un barquito de papel que se borra y lentamente se desdobla. ¡Horga en el muelle de tu casa! a gotas que hablan, léeme, invéntame otra vez, léeme, invéntame otra vez, léeme, invéntame, léeme, invéntame, léeme, invéntame. Léeme, invéntame.